Diputados remiten a la Comisión de Economía en coordinación con la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos la iniciativa de ley de reformas por adición a la ley número 554, ley de estabilidad energética en la que tiene como objetivo exonerar de la lista taxativa la importación de vehículos eléctricos nuevos para el servicio de transporte de carga liviana y pesada y el transporte de pasajeros. Acorde a la Política Energética Nacional relativa a la independencia energética, garantía de suministro y eficiencia energética así como al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París al que Nicaragua está adherido en relación a contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero gay. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, AIE, el parque vehicular a nivel mundial está creciendo a ritmos acelerados y se espera que se triplique en los próximos 25 años. En este sentido, nuestro país no está ajeno a estas proyecciones, ya que de acuerdo con el anuario estadístico del INIDE, apenas en el 2017 el parque vehiculador automotor de Nicaragua era de 679.259 vehículos y en el año 2019 se contabilizaron 1.001.327 unidades, lo que representa un crecimiento del 47% en el término de dos años, el cual está compuesto principalmente por vehículos de combustión, diésel y gasolina. Las exoneraciones serán por un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, donde el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General de Servicios, aduaneros determinarán la lista taxativa de bienes y sus diferentes categorías de acuerdo con el sistema arancelario centroamericano. En este contexto es necesario acelerar en el país la transición del sector transporte hacia vehículos cero emisiones con los vehículos eléctricos y que gracias a la transformación de la matriz de generación eléctrica del país, sus baterías podrán ser recargadas con energía proveniente mayoritariamente de fuentes renovables. Sin embargo, debido al costo actual de este tipo de vehículos, es necesario contar con incentivos fiscales para facilitar su despliegue en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.